Luego de la atropellada designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, iniciaron las críticas contra el procedimiento. Los señalamientos contra el activista se enfocan en un aparente mal conteo de los votos en la Cámara Alta, donde 76 de los 114 votos avalaron el nombramiento. Por otro lado, las críticas a la militancia política de Piedra y Barra son frecuentes. La mujer es militante activa de Morena, nunca renunció a su partido y ello sería impedimento para ocupar la presidencia de la Comisión. En el seguimiento del caso, los titulares de 27 comités de participación ciudadana del sistema anticorrupción enviaron una carta al Senado en la que advierten que Piedra y Barra no cumple con los requisitos de ley para ocupar el cargo. De ello le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.